Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos al conversatorio análisis geolocalizados de los eventos en salud asociados a la contaminación del aire. El tercero, el ciclo aprendiendo sobre cómo medir los impactos en la salud asociados a la mala calidad del aire. La mala calidad del aire es la mayor amenaza ambiental para la salud pública y el mayor reto político para los gobiernos de los territorios. Numerosos estudios han investigado la relación entre la contaminación del aire urbano y los eventos de salud y han corroborado su carácter local y la necesidad de información actualizada para la toma de decisiones. Este ciclo de conversatorios tiene como objeto socializar las metodologías implementadas desde marcos explicativos ambientales y epidemiológicos que soportan el alcance del compromiso adquirido durante el proceso de investigación realizado en el proyecto Determinación de la carga atribuible de la enfermedad por contaminación del aire urbano y sus costos económicos para la ciudad de Medellín 2010-2015, el cual fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el evento se realiza, perdón, el evento se realiza en el marco de la red de conocimiento en salud ambiental, énfasis en calidad del aire para los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrán, red que se configura en el marco de esta investigación y con la que se pretende dar continuidad a los temas abordados en la misma. Invitamos a todos los asistentes a este conversatorio virtual a hacer sus intervenciones en la sección de comentarios de esta plataforma. Durante la transmisión estaremos compartiendo con ustedes algunas preguntas y esperamos su participación en esta. Ahora le damos paso a nuestros invitados. Verónica Lopera, epidemióloga, María Cristina Franco, ingeniera forestal, magíster en medio ambiente y desarrollo, Jason Alejandro Gutiérrez Cano, gerente en sistemas de información en salud y Sara Catalina Grisales Vargas, ingeniera ambiental y estudiante de maestría en ingeniería ambiental. Los dejamos en este momento con Verónica Lopera, quien será la encargada de moderar este espacio. Bueno, buenas tardes para todos y para todas los que hoy están nuevamente conectados escuchando este conversatorio que, como lo decía Clara, hace parte pues como de la red de conocimiento y es el resultado de todo este trasegar en estos tres, casi ya tres, cuatro años del equipo de investigación donde nos hemos propuesto investigar todo lo que tiene que ver con la carga ambiental asociada a la calidad del aire, específicamente en la ciudad de Medellín. Y pues este ciclo, este conversatorio, pues entonces lo que queremos y pretendemos, como nos contaba, era pues contarles, valga la redundancia, las metodologías que se utilizaron durante todo el proyecto para lograr los resultados. Posteriormente los invitaremos ya al ciclo de resultados, ¿no es cierto?, donde aplicamos todas estas metodologías que hemos estado viendo en estos cuatro conversatorios. Entonces, recordemos que en el primer conversatorio hace 15 días estuvimos trabajando temas de definición de qué es la carga de la enfermedad, eso, cómo se construye la carga de la enfermedad, qué son los avisas, las diferentes metodologías internacionales, cuáles son las problemáticas y las dificultades que tenemos en el país y en la región para medir estos, este tipo de indicadores y qué otros elementos utilizamos dentro del proyecto para poder lograr construir esas definiciones de carga ambiental de la enfermedad. Y para ello entonces en el conversatorio hace 8 días abordamos algo muy importante que fue lo relacionado con toda la información, su gestión y su procesamiento. Entonces recordemos para los que estuvimos allí conectados y los que apenas se conectan el día de hoy, trabajamos temas de lo que pues es la información, cómo es esa gestión o qué hicimos para lograr esa gestión de la información, todo lo que tiene que ver con la estructura, la base de datos, las bases que utilizamos de los RIPS, de la mortalidad, cómo el equipo nos contaba hace 8 días la importancia de planear desde el principio en cualquier proceso investigativo que tenga involucramiento de gestión amplio de datos, pues un proceso de planificación importante en toda esta gestión y lo que la profe Nora en su momento nos decía del cabildeo, de la gestión, de la obtención de los datos, el cual es absolutamente necesario. También allí se hablaron temas muy importantes sobre la transferencia, la transparencia de la información, asuntos desde la ética, cómo el equipo de investigación también abordó éticamente los protocolos de anonimización de la información, del cuidado y la custodia de la información que fue entregada para poder hacer todo el proceso investigativo de la carga ambiental de la enfermedad. Y finalmente nos contaban cómo a través de toda esa gestión de la información desarrollaron ese proceso de trazabilidad de la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo a través de toda la información que tenemos en la ciudad y que podemos tener en la región o en el país, se puede definitivamente construir una trazabilidad de esa historia natural de la enfermedad, que es muy importante para poder calcular la carga ambiental de la enfermedad con las metodologías nuevas que nos plantea el Instituto de Métricas de Salud, que avanza en el cálculo tradicional de los años de vida perdidos y de los años de vida saludables por discapacitados. Estos dos conversatorios anteriores están grabados en la página de Facebook de la facultad, ahí lo pueden volver a escuchar, igual si tienen preguntas, el equipo de investigación pues está con sus correos o con el Face de la facultad poder responderlas en ese momento. Y pues en conexión con lo trabajado hace ocho días, terminábamos en punta de, bueno, la importancia de poder hacer la relación tiempo, lugar y persona absolutamente necesarios para poder determinar la carga ambiental de la enfermedad. Entonces ahí llegamos pues al tema pues que nos atañe hoy, que son los análisis geolocalizados de los eventos en salud asociados pues a la contaminación del aire, que es pues el tema de hoy. Es un tema, yo le decía a mis compañeros, es un tema muy técnico y con alto contenido, digamos, de especialidad por las metodologías mismas que exige estos análisis geográficos y espaciales y que además es un mundo, un área temática que el país todavía está muy inmaduro en sus desarrollos, entonces que es un gran reto poderles a ustedes en un conversatorio contarles cómo fue todo ese trasegar metodológico y acercarlos a ustedes principalmente en tres áreas temáticas. Entonces la primera área temática que vamos a abordar es las consideraciones sobre, bueno, qué son esos análisis espaciales y su importancia en la epidemiología y especialmente en la epidemiología ambiental. Un segundo tema por el que vamos a conversar son, bueno, y cuál es la información que necesitamos para hacer esos análisis geolocalizados, o sea, toda la información en el país que existe nos sirve, nos sirvió, qué problemas tuvimos, cómo trabajamos esa información para poder lograr esos análisis geolocalizados, y finalmente nos contarán una de las técnicas, digamos, que se utilizaron en el proyecto para hacer ese análisis geolocalizados, que son el uso de los modelos LUR. Entonces, por ahí avanzaremos, trataremos de completar la agenda. Ustedes saben que estaremos, estamos recibiendo las preguntas por Facebook, ¿no es cierto?, a medida que se van haciendo las preguntas, no las van pasando por el equipo, no las va pasando por WhatsApp, y ellas se van a ir respondiendo a medida que cada uno de Jason, o un Sara o María Cristina va hablando, vamos a ir contestando sus preguntas de una manera pues muy tranquila, igual yo creo que vamos a tener un, digamos, un conversatorio también por el chat de Facebook con algunos tips que les van a ir comentando para que vamos haciendo las discusiones, pues frente a este tema que yo creo que desde mi concepto, desde la Secretaría de Salud, pues en donde yo estoy ahora, es uno de los asuntos que más nos reta, poder avanzar de la epidemiología clásica, desrelacionar el tiempo y las personas con sus variables y sus eventos en salud a incluirle una variable más, que es el lugar. Entonces, ahí tenemos un gran aprendizaje y mucho camino por recorrer, tanto desde la academia como desde ya en la práctica, porque la idea es que todos estos aprendizajes los podamos llevar a la práctica y poder construir, como mencionaba hace ocho días, las políticas públicas basadas en la evidencia. Entonces, con esta pequeña introducción, quiero pedirle a Cristina que nos cuente, entonces, le cuente a todos los que están siguiendo esta transmisión, bueno, qué es eso de los análisis espaciales y eso cómo lo vinculamos con las técnicas de la epidemiología y de la epidemiología en salud ambiental. Adelante, Cristina. Bueno, agradecería a todos los que nos están escuchando y participando en este conversatorio. Bueno, esperamos, pues, darle respuesta a algunas de sus inquietudes con respecto a los temas que vamos a tratar hoy. Les voy a contar, pues, un poquito sobre lo que es el análisis espacial, pero primero quiero hacer énfasis en lo que son los sistemas de información geográfica y cómo se vincula esto a la epidemiología y al análisis espacial en sí. Les voy a compartir unas pocas diapositivas para no ser muy aburrida y para darles, pues, como paso a las inquietudes de todos los que nos están escuchando. Voy a compartir aquí mi pantalla. Un momento que no me he perdido. Un momento que no me he perdido. Listo, Crist, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, sí, están viendo mi pantalla. Sí, Cris, estamos viendo tu pantalla. Adelante, adelante que te escuchamos. Bueno, les quería, pues, como hacer una introducción a los sistemas de información geográfica porque es a partir de acá que se puede generar un análisis espacial, ya sea en epidemiología o en cualquier otra área. Como pueden ver en esta imagen, hay un sinnúmero de satélites generando información, pero también reciben, ¿cierto? Y aquí es cuando nosotros como profesionales, ya sea de la salud, ya sea de las ciencias agrarias, pues, podemos capturar esa información y hacerla útil para nuestros trabajos o nuestros estudios. ¿En qué se compone un sistema de información geográfica? Entonces, tengo unos datos, hay unos software que me sirven para recopilar esta información, organizarla y hacerla útil. Hay unos equipos que son especiales para ello. No todo computador me va a servir porque son informaciones muy pesadas con muchos atributos que la hacen muy difícil de manejar. Hay unos métodos que ya esto lo define según el profesional que está trabajando la información. Entonces, ya miran cuáles son los métodos más adecuados. Y habrá un número de usuarios que la podrá utilizar. Muchos de ellos, pues, son profesionales especializados. No tampoco cualquier profesional la podría utilizar. O la podría mirar, observar, tenerla ahí, pero no le va a sacar, pues, como el mayor provecho. Entonces, ahí tenemos que no es un computador, no es un software solamente, es un conjunto de variables que nos van a ayudar a que esa información la podamos utilizar de la mejor manera posible. Cuando tenemos un SIC, hay detrás de él una base de datos cartográficos, que es lo que nos dice toda la información sobre el lugar, que es de pronto lo que nos ha faltado hacer énfasis en epidemiología. Tenemos las personas identificadas, tenemos el tiempo en que se están presentando una X o Y enfermedad, pero no tenemos una distribución espacial de todo ello. Cada base de datos cartográficos tiene una base de datos tabulares, que es la que me define los atributos de ese lugar, o los atributos de esa persona. Entonces, hay que entrar a asociar ambas cosas para que podamos hacer una integración de la información y es a partir de ahí que puedo tener mapas temáticos, gráficos, informes y el análisis espacial como tal. Aquí les voy a mostrar una pequeña diapositiva que nos da la idea de cuando tengo un mapa y tengo un polígono como ese que estoy aquí mostrando, el amarillito, ese tiene unos atributos asociados. Este tiene el número 2 y acá todo lo que aparece en la fila del número 2 está dando características o atributos del polígono. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué hay ahí? Pero cuando yo tengo un sistema de información, puedo tener un diferente tipo de información. Hay información raster, hay la información que estoy tomando en campo y hay información vectorial, que pueden ser líneas, puntos, polígonos. Entonces, esta información vectorial la puedo llevar a raster y aquí está la importancia de cómo podemos tener un análisis espacial en epidemiología si tengo la información de cada persona, del lugar donde están y las situaciones o el tiempo en el que se está generando la situación. Entonces, cuando ya hablo de un análisis espacial, es porque puedo integrar estas imágenes raster, estas imágenes vectoriales por capas. Entonces, tengo una información de una capa que puede ser la población y puedo tener otra que son esas características del lugar donde se encuentra la población. Entonces, mire, ya puedo hacer un análisis espacial porque tengo la información en capas. Tengo que llevar todo a la formación de capas y todas en el mismo sistema de proyección porque cuando hablo de información geográfica, tengo un sistema de proyección específico, de coordenadas para cada uno de ellos. Aquí vemos otro arreglo que trae muchísimas más capas. Entonces, el análisis espacial me permite tener un sinnúmero de capas de información diferente y las puedo relacionar entre sí, aparte de un modelo. A partir de ese modelo, que en este caso les traigo este ejemplo que fue enfermedades cerebrovasculares en toda Colombia. Entonces, todo eso lo puedo hacer a partir de un sistema de información geográfica que me permita la interacción entre todas esas capas. Y voy a poner un resultado temático que dependerá de los métodos que yo le haya incorporado al sistema para obtener esos resultados. Entonces, aquí podríamos pasar de una tabla de atributos que es como comúnmente presentamos la información de morbilidad y de mortalidad. Eso pues fue las 10 primeras causas de morbilidad en Antioquia para el 2017. O podemos tener algo que nos puede decir un poco más como este mapa del municipio de Itaguí que me muestra la tasa de morbilidad por enfermedades respiratorias por cada mil habitantes. Entonces, me puede representar o me puede dar mucha más información un mapa como este que una tablita como esta. Aquí tenemos otro mapa que lo traigo pues de la Secretaría de Salud de Pedellín para el 2016. Donde nos muestran los casos de tuberculosis en densidad en kilómetro cuadrado. Entonces, ahí como podemos ver, nos da una referencia de que hay una zona donde se están presentando unos cambios o hay variables ambientales o hay variables endógenas de los individuos que los puede llevar a que se les genere esas enfermedades. Entonces, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Qué más se me va? Sí, Cris, tranquila. Bueno, entonces, es así como vemos los sistemas de información una herramienta muy útil para conocer lo que es un análisis multitemporal y donde podemos incorporar un número de variables que ya dependerá pues de los estudios que se están haciendo para poder entender en el territorio cómo se distribuyen estas enfermedades. ¿Por qué es importante incorporar los sistemas de información o el análisis espacial en epidemiología? Porque eso nos permite encontrar incidencia de las enfermedades específicas de un lugar. Zonas de control focal, perifocal y de amortiguamiento para la contención y disminuir riesgos en poblaciones adyacentes. Monitorear y fortalecer la vigilancia de portadores de enfermedades y establecer protocolos sanitarios en los flujos de personas de un lugar a otro. Entonces, esas son como una de las múltiples ventajas que tendría una Secretaría de Salud o el Departamento de poder tener espacializada toda la información de morbilidad y encontrar focos y poderlos contener. Entonces, ahí pues es como una de las ideas de los sistemas de información geográfica o el análisis espacial dentro de la epidemiología. ¿Qué pasa con la información? Que para hacer análisis espacial se requieren muchas capas como lo veíamos ahora, pero no toda la información la genera una institución. Entonces, ahí la importancia de lo que se hablaba la semana pasada en el conversatorio de la transferencia de la información, que hayan unos protocolos y una facilidad de acceder a la información que no impidan que no se puedan hacer estos análisis. En el caso propio del estudio de conciencias, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos a encontrar la dirección de residencia, que es una variable o un atributo que debería estar en todas las estadísticas después de morbilidad, no se encuentra. y si se encuentra, no se encuentra estandarizada. Entonces, esto nos lleva a unos reprocesos de estandarización de la información para poderla geocodificar y poder llevar todos esos puntos a un mapa. Entonces, es muy importante tener claridad sobre qué información se requiere y cómo se requiere y cómo la están generando las diferentes instituciones y articularlas para poder llegar a un análisis espacial epidemiológico que nos pueda contribuir a la toma de decisiones acertadamente. Eso era como lo que les quería contar. Yo quiero contarles algo que nos están diciendo las personas que nos siguen dentro de lo que han mencionado sobre lo que digamos entienden de los análisis espaciales algunos nos dicen que es una síntesis de datos de un problema pues en salud georreferenciado en un territorio pues muy acorde a lo que estás diciendo Cris sobre el tema de la importancia de tener los eventos en salud asociados a los territorios para poder tener una mejor control y mitigación de cada uno de ellos ¿no es cierto? Pero yo quisiera preguntarte algo dentro de ese análisis espacial si hablamos del territorio hablamos de los eventos en salud de las personas y qué pasa con las variables ambientales cuéntanos algo sobre esa como a manera introductoria de ese análisis geográfico de las variables ambientales el mundo cómo está cómo está Medellín cómo es el tema así es en unos pocos minutos para luego pasar a lo que es ya la información como tal bueno como les ahora para poder hacer un análisis espacial se requiere información de diferentes instituciones y diferentes variables que se generan en múltiples escalas no siempre son las mismas ¿cierto? entonces para el caso nuestro que estudiamos fue como las enfermedades asociadas a la calidad del aire pues necesitamos conocer cómo es esa dispersión de los contaminantes criterio especialmente el material particular en el territorio ¿qué se necesita para ello? se necesitan unas estaciones de monitoreo y a partir de esos monitoreos empezar a mirar cómo o de quién dependen esas concentraciones en X o Y punto ¿cierto? entonces van a depender de las condiciones topográficas de las condiciones atmosféricas del viento la velocidad de la temperatura ¿cierto? entonces no es que sea así tan sencillo que yo tengo una capa y ya no hay que modelar hay que mirar pues cuáles serán cuál es el modelo más adecuado para X o Y variable y que la llevemos a esa escala donde todos puedan estar a la misma ¿cierto? porque no es que yo tenga un yo tengo 25 estaciones de monitoreo para mil kilómetros cuadrados ¿cierto? entonces si será válido o si podría extrapolar estas variables a una escala como puedo tener la de salud que es a nivel de manzana o a nivel de núcleo domiciliario entonces habría que mirar pues cómo es análisis multiescalar porque son variables que no vamos a tener a la misma escala ¿cierto? entonces en el afortunadamente pues nosotros en el valle de ahorra tenemos una red de monitoreo de calidad del aire muy precisa sin embargo pues no sabemos a micro escala a escala de detalle si eso pueda tener variaciones ¿cierto? si las condiciones topográficas porque recordemos que tenemos una cuenca longitudinal como la del valle de ahorra pues como el río ahorra medellín pero tenemos otras cuencas transversales que pueden estar generando unos microclimas allí entonces tenemos que como hacer campañas de monitoreo que me permitan definir si esas estaciones están en el lugar que es o podría modelarlo de la mejor manera ¿cierto? entonces con respecto a esto hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo un análisis espacial ¿qué variables le vamos a incorporar para no generar ruido de incertidumbre? entonces con respecto a la calidad del aire pero ahora Sara nos va a profundizar más el tema porque ella es como más experta que yo entonces ella nos va a sacar de muchas dudas pero lo que sí quiero dejar claro es que cuando uno va a hacer un análisis espacial debe ser muy juicioso al momento de definir qué capas voy a llevar a ser parte de ese modelo que quiero generar porque recordemos que si yo incorporo variables pues eso me va a dar un resultado pero si será el más acorde a lo que hay en la realidad recordemos que los mapas y todo esto es una representación de la realidad más no es la realidad entonces hay que tener mucho cuidado gracias Cris por por la respuesta si quieres puedes dejar de compartir tu pantalla que aún está compartida por acá nos hacen una pregunta no sé si alguno de los tres quiere contestarla cómo fue ese acceso de la información cartográfica ambiental y de salud pues cómo estaba cuéntales cuentan un poquito no sé si Jason o Sara o Cristina de cómo ubicamos esa información ambiental todo lo que hubo que hacerle a esa información para poderla llevar a esos análisis geolocalizados qué tan fácil qué tan difícil fue ubicar esa información para la investigación bueno buenas tardes mi nombre es Sara Grisales yo les puedo hablar más que todo del procesamiento de las variables ambientales como mencionó Cris ahorita aquí en el Valle de Aburrá propiamente tenemos una red de monitoreo sólida tanto para variables relacionadas a la contaminación del aire como a sus variables meteorológicas como la temperatura humedad relativa velocidad del viento entre otras como hacen parte de esa red de monitoreo a cada estación tiene asignada su ubicación o sea que por parte de llevar esas series de tiempo que generalmente pueden ser horarias llevarlas a una a su ubicación especial es muy sencillo pero ya el reto está en ese procesamiento de esa información o sea usted qué va a hacer con eso y ya pues de eso les hablaré ahorita cuando estemos más en detalle con los modelos que desarrollamos en el proyecto y ya en la parte de salud si es algo más diferente que pienso yo que Jason podría responderle yo quiero que porque pues digamos es básicamente la temática que el segundo bloque que nos invita este este conversatorio es bueno que nos cuentes todos esos requisitos para esos análisis geolocalizados de la información en salud cómo la trabajamos y ahí pues de paso cuentas más o menos cómo fue todo ese acceso a la información que fue parte de lo que vimos en el conversatorio anterior entonces bueno Jason adelante hola muy buenas tardes para todos bueno para los que no me conocen mi nombre es Jason Alejandro soy profesional en sistemas de información egresado de la facultad nacional de la he participado pues como en estos procesos que nos traen pues hoy como a este a este momento de conversatorio sobre los datos de salud cierto el conversatorio pasado hablamos sobre esas fuentes de información hablamos sobre los RIPS los registros individuales de la prestación de servicios de salud que es como esa fuente primaria desde los proyectos que hemos desarrollado pues en la facultad con respecto a la calidad del aire y salud es nuestra fuente primaria de morbilidad y es la que nos da cuenta de esas atenciones en salud y es donde nosotros podemos venir a identificar y una de las variables más importantes en este caso en los estudios de contaminación del aire es poder identificar en los datos ese diagnóstico que a las personas en la prestación del servicio de salud se les diagnosticó y que es un diagnóstico que está asociado que hace parte de ese listado de diagnósticos con los que se enmarca pues los estudios de calidad del aire y tenemos también esa otra fuente de información y en este caso pues para para entrar como en ese proceso de contarles un poquito cómo fue esa experiencia porque es más que todo una experiencia y ahorita como decía Vero hay unas variables específicas y hay un proceso yo lo llamaría como un proceso minucioso yo recuerdo la y se me viene a la mente esa palabra es un proceso minucioso es partir de un punto iniciar un proceso que nos va a dar un resultado muy bonito y que lo hemos reflejado en los mapas y en todo ese análisis espacial pues que desarrollamos con los estudios la fuente de información por ejemplo de la mortalidad también fue pues como abarcado este tema en el conversatorio pasado parte del registro de las defunciones como instrumento de recolección tenemos el certificado de defunción y este pues es un sistema de registro que nos lleva pues a poner a disposición desde el módulo de nacimientos y defunciones del RUAF esta información que podemos también acceder por medio del CISPRO y nosotros obtener estos registros por ejemplo y lo mencionaba Cristina ahorita también hay una dificultad muy grande en la información y es con respecto a la disponibilidad de esa variable uno de los elementos importantes pues en este análisis que es la variable geográfica esa variable que nos permite poner sobre un mapa el punto de ese caso específico sucedido ¿cierto? dentro del proyecto tuvimos una experiencia muy bonita y fue que al poder disponer primero de las fuentes de información de morbilidad y mortalidad pudimos disponer de una fuente de información que provenía pues también la adquirimos por medio de la gestión desde el proyecto desde la Secretaría de Salud en donde estas bases de datos traían pues las direcciones de residencia consolidadas de las diferentes EPS en la prestación del servicio de salud y fue esa información la que pudimos conectar con la fuente de información de los RIV teniendo en cuenta que los RIV no es una fuente de información que nos entregue el atributo de la dirección de residencia del paciente en el momento de la atención es una de las dificultades que tenemos ahí y de ahí parte la importancia de tener disponible como también lo hablábamos en el conversatorio pasado y nos lo contaba Dorian poder enlazar esos diferentes tipos de sistemas de información que tenemos disponibles en el país para poder encontrar todos esos atributos que no necesariamente bueno una opción puede ser si trabajamos en la estructura de los RIV y agregamos la variable dirección de residencia pero tenemos disponible esta variable en otras fuentes de información tenemos censos tenemos bases de datos de CIPEN y diferentes bases de datos podemos identificar a las personas y luego entrar en ese proceso de análisis ya anonimizando la información y logrando estos productos tan bonitos que yo sé que vamos a poder identificar en el informe final no sé si en este momento les cuento un poquito de la experiencia con la estandarización de las direcciones si es un tema que podamos abarcar en este momento o lo dinamizamos de otra forma más adelante no Jason claro aquí es donde entramos pues a te decía ese segundo les decía a todos a ese segundo bloque de bueno cómo fue ese gran procesamiento cómo lo viste cómo está el país cómo está Medellín por qué porque pues hace ocho días hablábamos de la importancia también de el generado primario del dato ¿no es cierto? y si bien es cierto que tenemos una fuente muy poderosa en Colombia que son los registros de mortalidad y de nacimiento que tienen esa variable de de dirección de la vivienda pero como tú lo mencionabas los registros de morbilidad que son fundamentales para poder calcular la carga ambiental de la enfermedad geolocalizada poder hacer esos análisis geolocalizados de los barrios de las zonas a más pequeña escala pues tuvimos como decía Jason esa gran dificultad entonces aquí es donde bueno ¿cómo fueron todas esas bases de datos? ¿cómo fue ese trabajo de la estandarización que utilizamos? ¿cuáles fueron esos apoyos cartográficos? cuenta un poco de esa experiencia Claro como lo mencionaba hace un momento yo no encuentro no veo tanto la dificultad en la información en que esté digamos de manera que esté disponible no veo tanto la dificultad y veo más que todo una dificultad en la captura de la información y como en el momento porque sabemos que las unidades primarias generadoras del dato que tenemos en los diferentes municipios por ejemplo que son las IPS sabemos que cada municipio cuenta con una IPS y ella es la responsable de generar y de capturar toda esa información relacionada con la morbilidad de esa población ¿cierto? Es ahí en el punto donde considero yo que tenemos que llegar a la intervención digámoslo de esta manera a la intervención social y al mejoramiento de esa base tan importante que es la de el primer escalón en nuestro sistema de información de salud por ejemplo ¿cierto? cuando cuando yo vi de frente el reto de la estandarización de las direcciones lo veo así como un reto porque realmente estamos hablando de una gran magnitud de información algo muy muy chévere que si uno no lo hace con amor yo creo que sí me daría mucha dificultad asumir enfrentarse a una base de datos con un conjunto de direcciones hechas todas de diferente manera empieza uno a hacer una exploración de las direcciones de residencia cuando ya teníamos disponible esas direcciones de residencia conectadas a los registros de morbilidad por ejemplo y teníamos más de dos millones de registros empezar yo cuando trabajaba pues como en el proceso de estandarización de las direcciones y muevo los dedos así porque me parece que yo lo veía como un proceso de explorar los datos así como con las uñitas hacer eso con las direcciones me pareció una experiencia muy bonita y nosotros teníamos que definir una estructura ¿cierto? esa estructura nosotros en compañía de Cristina si Cristina me recuerda la fuente de información de las direcciones creo que fue catastro ¿cierto? las unidades residenciales de catastro si los núcleos domiciliarios de catastro con esos núcleos domiciliarios de catastro nosotros pudimos establecer esa estandarización de direcciones ahorita en la presentación en donde ella podía mostrarnos que nosotros en una tabla o en un conjunto de datos con diferentes variables asignado a una dirección de residencia tenemos diferentes atributos ¿cierto? eso compone pues la estructura entonces nosotros teníamos que empezar a organizar las direcciones inicialmente hicimos un proceso de exploración para dentro de esa fuente de información de catastro poder definir unos patrones que pudieran ser identificados en los datos para empezar a generar esa estructura o esa estandarización porque digamos que nosotros tenemos una estructura dentro del mismo dato que ya es la misma nomenclatura ¿cierto? carrera número calle número y los apéndices ¿cierto? entonces dar esa estructura a la dirección en diferentes estudios se ha manifestado la importancia de la dirección de residencia como ese insumo o ese elemento geográfico que nos permite poner un punto sobre el mapa ¿cierto? tenemos también como lo mencionaba Cristina tenemos las coordenadas tenemos el GPS tenemos y podemos hacer análisis por áreas por puntos y líneas ¿cierto? pero poder poner ese puntico sobre el mapa y fue la experiencia que nosotros podemos vivir dentro del proyecto es poder coger esa dirección de residencia y generarle una estructura que luego se convertiría en todo un conjunto codificado de caracteres que me asocian un ID y ese ID me asocia un punto YX en el mapa donde como esa información geográfica ¿cierto? entonces era un gran reto fue una experiencia muy muy bonita entrarle así a los datos no le había entrado así pues como a los datos más específicamente con una dirección de residencia que tiene porque si vemos el informe el protocolo que que fue producto pues como de ese proceso un montón de patrones y de caracteres que definitivamente lo llevan a reflexionar a uno varias cosas una de las cosas que nos llevaba a reflexionar era esa pérdida de información y es una pérdida de información que nace justo en la captura del dato y justo en la captura del dato es donde podemos minimizar ese problema ¿cierto? es allá donde debemos de llegar entonces también tenemos resueltas muchas cosas acá arriba cuando obtenemos las bases de datos y creo que tenemos que resolver muchas cosas también acá abajo y era lo que nos mencionaba Dorian también con respecto a la calidad del dato y era también es muy importante llegarle allá a las instituciones con esto de la calidad del dato llegarle a las instituciones con esto de parametrizar un campo en los mismos software las IPS por ejemplo ellas hacen sus propios esfuerzos en este sentido ellas tienen que adquirir por su propia cuenta esos software que les ayudan a hacer esa captura adecuada de la información digamos que me emocionaría ver ahí como algo más fuerte como una red más fortalecida en esa parte creo que sería algo muy valioso Jason una una pregunta que siempre me ha como rondado en ese en ese gran ejercicio que hiciste que tanta pérdida de información se tuvo digamos para el proyecto en particular porque eso nos puede mostrar que tanta calidad de información tendríamos bueno especialmente en Medellín seguramente que en otros territorios tendremos otra experiencia claro Verónica sí con respecto al dato puntual si me coges un poquito desprevenido porque no soy bueno como para recordar esas cifras puntuales pero una más o menos sí pero hubo una mayor pérdida en en la base de datos de morbilidad pero pérdida al sentido en el que es información que no pudimos llevar a la geolocalización o sea por ese proceso de estandarización de las direcciones empezando nosotros un conjunto de registros que nos conforman todos los casos de estudio ¿cierto? luego tuvimos que identificar cuáles de esos registros podían estar asociados a una dirección de residencia o sea un dato de dirección de residencia y empezamos ahí a darnos cuenta que la disponibilidad de esa información para esas registros era menor y a ver yo podría hablar más o menos que inicialmente no se haya podido georreferenciar al final yo hablaría más o menos de un entre 25 30% más o menos que no se haya podido georreferenciar por más que todo por la falta de disponibilidad inicial la falta de disponibilidad de la información porque luego cuando nosotros asociamos esa información la asociamos a los RIVS nosotros en el proceso de estandarización procuramos ser lo más minucioso posible y minimizar esa pérdida ¿cierto? ahí ya estábamos hablando de que cuando nosotros teníamos disponible una información con dirección de residencia algún dato de dirección de residencia nos estandarizaron más del 90% de la información ¿cierto? a la pérdida más que todo al principio por eso digo yo que es llegar a la captura del dato de manera adecuada en la estructura porque los procesos de la información ya los tenemos un poquito más definidos y tenemos esa capacidad de explorarlos por diferentes puntos de vista entonces por ejemplo la mortalidad la mortalidad el registro de función tiene un campo en donde se se registra la dirección ¿cierto? de la persona pero es un campo abierto y no está estandarizado o parametrizado esa captura del dato es ahí donde considero yo que poder capturar esa dirección que es como la que nos da ese punto sobre el mapa es ahí donde hay que fortalecer esa parte ok Cris ¿tendrías algo para agregar a ese punto de la pérdida de la información antes de continuar? pues yo tenía aquí un tablito una tablita de resumen que me mandó Jason en su momento donde para evaluar los ABP se perdía había una omisión del 23.35% del 23.35% y para los ADB se tenía una omisión del 45.5% o sea que siempre pues un porcentaje significativo yo quiero complementar un poco con respecto a lo que Jason nos contaba de estandarizar y tener que entrar pues como a evidenciar estos patrones en la captura de la información en la fuente porque es un reproceso que es desgastante porque no es 100 datos son millones de datos entonces si deberíamos hacer un esfuerzo institucional porque la información se entregue como se requiere para poder hacer un análisis espacial eficiente y bajando pues el nivel de incertidumbre porque es el colmo que tengamos una estandarización de las direcciones y cuando vamos a ver en la captura de datos se tienen hasta 20 patrones para tener una dirección entonces eso es un reproceso extremo y es el volumen de información que se tiene y el desgaste que esto genera cuando tenemos estandarizado y es lo que se debe llevar a los software de las IPS o sea porque es donde se identifica el daño la falencia con ese atributo que es la dirección de residencia recordemos que en este proyecto para los que estamos en los que no les vamos a contar y es que nosotros hicimos un análisis para 5 años pero solo contamos con la dirección para el año 2016 y es así como se rastrearon desde el 2010 hasta el 2015 hasta el 2015 todas las direcciones de los demás registros o sea que puede presentarse otro problema y es el registro por cambios de residencia o sea puede haber un subregistro o un sobreregistro por este cambio de residencia que tampoco pues lo tenemos todavía ajustado para las comunas y barrios de Medellín entonces eso puede tener o puede generar una incertidumbre también pero se adopta una dirección para el año 2016 o sea es la dirección base y es así como se logra geolocalizar desde el 2010 hasta el 2015 la dirección entonces tenemos un problema que se debe mejorar desde el protocolo de los RIFS porque es en morbilidad en mortalidad es mucho menor el porcentaje de pérdida por la dirección porque se logra pues estandarizar se logran encontrar estos patrones y es mucho más fácil llevarlos a una geocodificación lo que no pasa con la morbilidad porque además la morbilidad es un número pues súper grande en comparación a la mortalidad eso es lo que hace más difícil también encontrar estos patrones y poder darle una geocodificación a cada registro y espacializar entonces lo que más identificamos pues el problema mayor es la captura de la información en la fuente y que desde los protocolos como los RIFS como la resolución pues que rige a los RIFS no los obliga a tener la dirección como un atributo dentro de ellos bueno gracias Chris Jason varias cositas importantes y de lo que nos están comentando nuestros los están siguiendo este conversatorio entonces uno recordemos que el el proyecto de este proyecto de investigación utilizó para salud dos fuentes importantes la de mortalidad que se se extrae del RUAF ¿sí? y es a los médicos que son la fuente primaria diligencian la información de la persona que está en la historia clínica de la persona que están atendiendo ¿no es cierto? entonces digamos que ahí por eso hay un menor diría yo una menor pérdida de información porque hay un acercamiento mucho mayor a esa fuente primaria ¿no es cierto? que es la historia clínica lo que no nos pasó con los RIVs pues como dice Cristina los RIVs no tienen la dirección en su estructura base en el país y lo que hicimos fue utilizar otras diferentes fuentes de información para cruzar con toda la calidad y teniendo y teniendo el cuidado de lo que hablábamos la semana pasada del tema del componente ético y el tratamiento pues de datos personales que nos hacen pues como esta pregunta para en el conflicto de utilizar las direcciones de las personas para hacer análisis geolocalizados pues recordemos que en temas de investigación los análisis geolocalizados ya van a ser agregados a digamos como llaman ustedes patrones no ayúdenme espacios de territorio no cierto zonas del territorio y no datos personales puntuales entonces ahí pues digamos que se está salvaguardando desde el componente bioético del proyecto todo el tema de los datos y el uso de datos personales en ningún momento se va a se utilizó pues la información de forma individualizada entonces digamos que por esos dos elementos hay tanta diferencia en la pérdida de información al hacer el análisis geolocalizado en la pues en este proyecto de investigación y tradicionalmente eso es lo que lo que vemos y es un volumen gigante de información pues que nos da a ese proceso pues tan complejo entonces aquí nos hacen una una pregunta que es perfecta para darle la entrada a Sara no es cierto y es en la geolocalización en lo que tiene que ver con las variables ambientales especialmente con el aire entonces para poder identificar porque eso se trata lo que nos explicaba María Cristina ahora la incluir la variable de espacio al análisis de la relación entre un evento en salud y una persona y sus factores asociados entonces si tenemos una persona en un momento del tiempo expuesta a una variable ambiental pero esa variable ambiental está en un territorio entonces ahí es donde hacemos ese digamos ese enlace de forma un poco menos técnica más digamos sencilla ese enlace de bueno si esta persona está en este lugar y en este lugar está esa variable ambiental tuvo esa expresión del evento en salud básicamente eso es lo que queremos digamos evidenciar con este con este proyecto entonces digamos que ahí Cris no perdón Sara cuéntanos entonces cómo fue todo ese trabajo de la geo el geoanálisis y la geoespacialización de esas variables ambientales para poder luego hacer esos análisis de las zonas de las zonas que se definieron para hacer esa relación entre los eventos en salud que se presentaban en esas zonas y esa variable ambiental en un tiempo en el tiempo determinado de nuestro estudio bueno entonces en lo referente a esa asociación de ese análisis espacial tanto de los eventos en salud como de la contaminación por ejemplo o de las variables ambientales en las últimas décadas se han implementado como muchas metodologías inclusive no necesariamente para asociar pues ambas temáticas salud de ambiente sino pues digamos enfocadas más ambiente digamos una de las más reconocidas y aplicadas que inclusive en nuestra normativa nacional es una de las que más se recomiendan son los modelos de dispersión sin embargo estas aplicaciones conllevan a una gran necesidad sobre todo en la cantidad de información de entrada para poder aplicar esa metodología entonces con este fin entonces se han desarrollado diferentes metodologías que tratan como para tratar de contrarrestar esa limitación tan grande que tienen los modelos de dispersión a pesar de ser una metodología muy robusta entonces para eso se ha incursionado más en la geomática y en la aplicación de esos datos espaciales para este problema para poder estimar la exposición entonces una de las herramientas que se ha utilizado bastante en los últimos años son los modelos de regresión de usos del suelo ¿en qué consisten esos? les voy a compartir pantalla un segundito entonces ¿en qué consisten los modelos de regresión de usos del suelo? como su nombre lo dice son metodologías de regresión multivariada ¿qué me quiere decir eso? o sea yo voy a coger una variable dependiente que en este caso va a ser mi contaminante atmosférico cualquiera que sea material particulado puede ser dióxido de nitrógeno hasta si han visto aplicaciones con ozono el que usted desea definir el que sea de interés para usted esa va a ser mi variable dependiente ¿de dónde la obtengo? de las estaciones de monitoreo de una red consolidada o de una red creada para este fin entonces nosotros por ejemplo tenemos nuestra red de monitoreo de calidad del aire en el Valle Aburrá utilizamos esas estaciones como los valores de entrada como parte de los valores de entrada para la construcción de la regresión es una regresión espacial que tiene como fin explicar contrastes espaciales y tienen una escala más fina porque puede llegar a una variación intraurbana del contaminante porque se han encontrado pues variaciones locales a nivel internacional en los estudios que se han realizado hasta el momento en donde no podemos simplemente generalizar una exposición para todo el territorio que se quiera analizar sino que hay zonas en donde va a tener más exposición y otras en donde va a haber una menos exposición o menos niveles en los contaminantes entonces esto le permite a los investigadores tratar de estimar con un poquito de mayor precisión una exposición individual que es muy importante para determinados tipos de estudios epidemiológicos como puede ser un estudio de cohortes que son digamos los que siguen pues individuos y pueden asociar diferentes eventos en salud diferentes respuestas en términos de pues digamos enfermedades asociados a un nivel de un contaminante característico entonces teniendo en cuenta esa variable dependiente que es mi contaminante se busca establecer asociaciones a partir de variables predictoras que muestran una relación de dependencia con el contaminante que quiere decir eso o sea que yo sé de entrada como investigadora que conozco un poco el problema que sé que me aportan en determinada cantidad o sea a mi contaminante por ejemplo una fuente de emisión el parque automotor o sea yo sé que a nivel pues ya comprobado sabemos que las emisiones vehiculares me están generando incrementos en el material particular por ejemplo o en los dióxidos de nitrógeno entonces yo sé que una variable importante en la construcción de estas regresiones va a ser el flujo vehicular sin embargo parte de la innovación en estas metodologías en específico está el uso también de usos del suelo que me van a servir a mí tanto como una fuente de emisión como una fuente o un como un sumidero del contaminante que en este caso sería pues digamos cuando hablamos de zonas verdes sabemos que determinada determinadas coberturas nos pueden ayudar a nosotros a disminuir la cantidad de contaminantes que tengamos dependiendo del contaminante calzado entonces también queremos ver como determinadas fuentes determinados sumideros y no solo eso como las variables meteorológicas me van a afectar la variabilidad espacial del contaminante entonces eso en eso es pues como el tema general cuando se hace la construcción de modelos de regresión de esos del suelo es una regresión espacial multivariada en donde una de las peculiaridades que tiene esta metodología es que se desarrollan antes de evaluar cada variable buffers o zonas de influencia entonces estas zonas de influencia se construyen digamos teniendo aquí esta estación de monitoreo por ejemplo para ejemplificar tenemos esta estación y yo quiero construir una zona de influencia de determinado radio que yo defino previamente que en la literatura pueden ir desde 50 metros hasta 5000 dependiendo de tu zona de estudio dependiendo de las variables que tengas vamos a hacer una una zona de influencia alrededor de esa estación circular es la forma pues como más utilizada en la en la literatura pues alrededor de esa estación de monitoreo y voy a mirar cómo es la influencia de cada una de esas variables sólo dentro de mi área definida o sea por ejemplo aquí o sea esto es para un buffer de 500 metros en donde o sea para la toda la zona de estudio en general tenemos la influencia de estas variables pero yo quiero evaluar es cómo es la influencia de cada una digamos esto verde sería en las zonas verdes o la zona industrial las vías si hay zona residencial y cómo es la influencia de cada una de esas variables en los niveles que estoy registrando en mi lugar de monitoreo eso es lo que hay que hacer ese es el preprocesamiento que requieren los modelos LUR para antes de construir en sí la regresión espacial yo evalúo cada una de estas variables dentro de mi área de influencia y veo cómo me afectan la variabilidad de los niveles de mi estación de monitoreo y ya con eso se selecciona obviamente hay un montón de criterios porque como es un modelo de regresión siguen a pesar de que sean con datos espaciales sigue con los mismos supuestos o sea los rigen los mismos supuestos que tienen un modelo de regresión lineal múltiple normal de supuestos de normalidad de supuestos de un montón de cosas que no vamos a tocar aquí pues propiamente entonces si se cumplen todos estos supuestos entonces podemos tener un modelo bien seleccionado que obviamente no es que me vaya a depender de todas estas variables que yo le estoy dando de entrada no él va a seleccionar unas variables y me va a decir estas son las que más explican la variabilidad del contaminante entonces por ejemplo aquí hay un ejemplo de aplicación esto es un artículo publicado con una zona de estudio fue en la ciudad de México en donde se construyeron modelos LUR para como si como seis contaminantes una cosa que hay que tener en cuenta para esto es que una de las suposiciones para la aplicación de estos modelos es que se emite directamente el contaminante de a partir del del flujo vehicular o sea si no es producto de reacciones en la atmósfera sino que se emite directamente como es el caso digamos acá con nosotros el PM2.5 que una de las fuentes principales de este contaminante es el parque automotor y yo puede que empiecen a decir que no entonces ¿qué pasó con los incendios y todo eso? bueno eso es otro que eso es una fuente regional que se debe evaluar a futuro para ver qué tanto me afecta a mí esa variabilidad del contaminante propiamente en nuestra zona de estudio bueno entonces aquí se encontró para PM2.5 para PM10 y para ozono cómo fue la variabilidad intraurbana en Ciudad de México de esos contaminantes y cada uno de los modelos la mayoría de los modelos incluyeron variables meteorológicas temperatura humedad relativa velocidad del viento y densidad de tráfico por hora esas son las variables que generalmente son las que más se encuentran en este tipo de modelos entonces ¿cuál es la limitación? tener esa información no es fácil encontrar por ejemplo digamos en nuestro caso tener información sobre densidad vehicular como últimamente se han implementado digamos las cámaras de fotodetección esos circuitos cerrados de televisión que están utilizando pues más que todo con otros fines no tanto para vehículos se pueden utilizar como un insumo para calcular la densidad o el flujo vehicular en la zona y además no solo es esto también la otra limitación muy importante inclusive esta es la más grande depende de la cantidad de estaciones de monitoreo de contaminantes que se tengan inicialmente buscándose tener una gran cantidad de estaciones cuando estoy diciendo proponen más de 40 estaciones de monitoreo que es algo que para nosotros no aplica por los costos que esto conlleva entonces bueno entonces ya teniendo en cuenta esto podemos encontrar aplicando esta metodología podemos estimar los valores del contaminante en lugares donde no conozcamos el valor como tal porque es que no es o sea la finalidad no es densificar o poner una estación de monitoreo cada 3 metros eso es inviable tanto económica como pues de otras formas pues no es viable poner una estación cada momentico no pero podemos estimar estos valores tener eso y también inclusive no solamente me va a ayudar a mí a tomar decisiones en términos de vigilancia epidemiológica porque por ejemplo podemos nosotros delimitar zonas donde hay altas concentraciones y podemos ir a evaluar por ejemplo asociarlos a los casos que tenemos en salud si de pronto podemos encontrar alguna asociación espacial ahí pero también podemos usarlo como insumo para la toma de decisiones en tema pues desde una perspectiva ambiental el plan de ordenamiento territorial y también en la bueno no yo creo que así está ahí en el plan de ordenamiento territorial y bueno entonces es un insumo muy interesante que pues obviamente hay que manejar con cautela por las limitaciones que representa la cantidad de estaciones que tenemos yo creo que ya estará súper yo creo que a pesar de ser un tema tan técnico y tan tan complejo de explicar nos queda claro el procesamiento pues como de qué quiere decir ese modelo LUR pero no sé si no te escuché o me queda la duda y de pronto alguno de los participantes también estamos hablando del lugar estamos hablando del contaminante el tiempo cómo llega la variable tiempo a este modelo o cuentas si es un modelo de cortes un punto en el tiempo o hicimos varios puntos en el tiempo sí claro bueno digamos en en la en la aplicación pues de esta metodología lo más común es que se vean modelos anuales por como por la dependiendo del estudio con el que se quiera pues como evaluar la exposición propiamente en mi trabajo yo evalué promedios mensuales sobre todo por la por esos incrementos estacionales que vemos en el material particulado como me imagino yo que están todos familiarizados que tenemos altos niveles en la época de febrero marzo en esa ventana mensual entonces quería evaluar porque es un trabajo más bien exploratorio quería evaluar si los modelos dur podían evidenciar también esos cambios estacionales entonces se utilizaron promedios mensuales pero digamos en el en los resultados que les mostré son son utilizaron un montón de escalas temporales horarias diarias mensuales anuales y para todas encontraron un modelo o sea si se les ajustó con la información que tenían y las que les mostré propiamente eran promedios horarios y la otra es qué tanto este modelo estos modelos LUR nos puede dar el tamaño de las zonas la amplitud de de estas de estas zonas porque digamos ahí para poderlo articular con la variable de salud y la diferencia de la expresión ya cuando hablamos no solamente de número de casos sino de tasas o incidencias ya que están relacionados con la total de población de estas zonas que amplitud de las zonas nos dio este modelo a nivel de un barrio 20 metros 500 metros 2000 metros en fin cuéntanos un poquito bueno propiamente en los modelos que yo construí más o menos entre las zonas de alta contaminación se mantenían a lo largo del año solamente que variaban más que todo era la magnitud en sí del nivel para P2.5 entonces sin embargo si se mantenían y era y estamos hablando de más bien una zona grande o sea no es propiamente de un barrio sino de una zona por ejemplo el nororiente presentaba altos niveles y también el suroccidente y en los donde se presentaban menos niveles era en el noroccidente de Medellín propiamente y estos resultados si se han como mantenido congruentes con estudios previos que se han hecho no propiamente modelos LUR porque esta es la primera vez que se desarrollan para P2.5 en el Valle de Aburra sino digamos otro tipo de metodologías espaciales como digamos modelos de interpolación otro tipo de modelos pues ya una regresión general no basándose en esas zonas de influencia y también modelos de proximidad que se han desarrollado aquí en el Valle de Aburra Ok nos hacen una pregunta muy interesante no sé si Sara o María Cristina nos la puede contestar y es ¿qué tan viable podría ser integrar a esto que estamos diciendo la teledetección ¿sí? ahora Cristina nos contaba que los modelos geográficos dependen de los satélites y todo esto y hay pues mucha información que proveen los satélites de variables de calidad ambiental meteorológicas de temperatura que no son solamente de nuestras estaciones propias en la ciudad ¿cómo podríamos integrar o qué tan viable sería integrar o en otras investigaciones que ustedes conozcan están integrando estas variables satelitales? Bueno digamos inclusive las innovaciones que se ha hecho alrededor de los modelos LUR ha sido eso la implementación digamos de lo que serían las variables explicativas por ejemplo se han utilizado coberturas se han utilizado variables relacionadas como con la velocidad del viento sin utilizar propiamente la velocidad por medio de imágenes satelitales digamos si hablamos propiamente de los aerosoles de esa información que tenemos disponible tenemos que tener muy en cuenta que antes de utilizar esa información ya sea para o validar el modelo o para o como insumo para construirlo debemos mirar si la información que tenemos disponible en esas imágenes satelitales no se aleja mucho de la información que tenemos medida observada en las estaciones de monitoreo o sea yo lo que recomendaría es hacer un análisis para ver si de pronto en el en las imágenes se puede subestimar o si estamos hablando de sobreestimar el contaminante en estudios que se han hecho aquí propiamente en el valle se ha observado una leve subestimación de los niveles en comparación con las estaciones de monitoreo entonces ya ahí es donde uno toma la decisión como de si si vale la pena utilizarla como insumo o como validación o si definitivamente me quedo solo con las estaciones de monitoreo bueno no sé no entiendo la pregunta no sé es muy técnica para mi alcance la voy a leer literal los lugares donde no llega o no se alcanza las estimaciones del modelo LUR se puede hacer con lenguaje R yo creo que están preguntando dos cosas diferentes ¿no? una cosa es el lenguaje otra cosa es el modelo o los LUR cuéntanos un poquito sobre ya el tema del software y esto bueno yo los hice con Argees que es como la fija y la a la que todo el mundo casi todo el mundo va pero han desarrollado paquetes para hacerlos en R o se puede desarrollar el 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 algoritmo pues para hacer las intersecciones de las zonas de influencia con las variables porque R maneja ese tipo de información o sea si maneja información espacial inclusive se dan en unos estudios que leí que están comparan la como el desempeño de Argees con R se puede hablar que propiamente para la regresión puede ser más robusto el uso de R para construir los modelos creo que así responde la pregunta Sí, sí, sí claro que sí gracias Sara ya se nos está como agotando el tiempo la tarde se va volando nos hacen unas preguntas nos hicieron unas preguntas sobre todo en lo que tiene que ver con ética y seguridad del dato en el conversatorio anterior la persona o las personas que quieran saber a más profundidad cómo desde el proyecto se manejó todos los protocolos de ética y seguridad del dato ahí lo pueden volver a escuchar pero en pocas palabras el equipo tuvo unos protocolos definidos para el proceso de seguridad de los datos personales antes de anonimizarlos luego pasó todo el proceso de anonimización para luego ya hacer esto que nos están contando los compañeros otro asunto es que se tuvieron protocolos de seguridad de la información específica pues en la universidad entonces pues el que esté interesado puede profundizar el tema que fue ampliamente detallado en el conversatorio anterior definitivamente unas grandes conclusiones es que necesitamos mejorar la calidad del dato de la fuente primaria porque estamos perdiendo perdiendo no omitiendo información valiosa que puede aportarle y ser mucho más robustos estos modelos que estamos construyendo entonces ahí es fundamental procesos de educación yo creo que pues incluso ya que estamos en la universidad en el tema curricular para todos los profesionales de la salud debería haber un asunto sobre la calidad del dato porque es nuestra fuente primaria y ahora también desde el país el mejoramiento de las estructuras de las fuentes de información porque pues lo mencionaba Jason no hay una estructura o sea eso es de libre escritura por un lado entonces unos dicen carrera otros ponen la bibliatura al derecho al revés con números con letras entonces ahí hay un tema ustedes saben que estos son sistemas nacionales hay que trabajar pues a nivel nacional el mejoramiento de la estructura de los datos y definitivamente nuestros registros de morbilidad los RIFs que ustedes o bueno para los que no saben recuerden que los RIFs se construyeron para un ejercicio de facturación no de análisis situacional de salud por eso es que tenemos tantas dificultades a la hora de analizar los RIFs tanto en los datos de las personas sociodemográficos como en los datos propios pues del evento en salud la codificación y todo lo que nos mencionaba incluso la propia Nora Dorian la semana pasada y la compañera para poder hacer todo el procesamiento de calidad del dato que fue también otro ejercicio importante en esta investigación una última pregunta Sara que nos hacen acá ¿cuáles son los retos más importantes para implementar los modelos LUR en la investigación y tú ¿qué piensas que eso se pueda implementar a nivel de pues regiones más grandes en el país otros departamentos en fin listos ya pues como para ir cerrando les cuento que el el principal reto que había era la información disponible a pesar de que una de las ventajas en sí del modelo es que no requiere tanta información como un modelo de dispersión es muy importante la cantidad de estaciones de monitoreo que tenemos como variable de entrada y poder obtener información que me hable a mí de las variables que en realidad me expliquen del contaminante o sea la explicabilidad del modelo me va a depender tanto como de las estaciones que tenga como de si yo puedo explicar o utilizar variables que me hablen a mí de las fuentes de emisión directa del contaminante como les mencioné pudimos acceder a la a la densidad vehicular por medio de las cámaras de fotodetección sin embargo hay una limitación ahí al igual que con las estaciones de monitoreo en que no están distribuidas uniformemente en la zona de estudio y no hay mucha cantidad de estaciones a pesar de que en las cámaras sí se tenían 40 estaciones inicialmente y con las estaciones de monitoreo eso sí representa la mayor limitante porque a eso es que están asociados diferentes errores y diferentes limitaciones en la en el desempeño en el rendimiento del modelo como tal y ya con lo que me habías preguntado para aplicarlo en otras zonas digamos el modelo resultante como tal es exclusivo de la zona de estudio donde se aplica se desarrolla pero podemos hablar de evaluar su replicabilidad en otras zonas de estudio con condiciones similares a Medellín o al Valle de Aburrá o sea que por lo menos si sepamos que la influencia del parque automotor en las emisiones es bastante y además por otro lado en la construcción de estos modelos ya propiamente en otra zona de estudio si se tiene que tener muy en cuenta cuántas estaciones hay de entrada o si hay posibilidades de hacer campañas de medición adicionales a las estaciones de monitoreo que es lo que generalmente hacen bueno entonces gracias Sara ya para finalizar en recordarles que tenemos un cuarto y último conversatorio de este primer bloque que es contarles todos los desafíos metodológicos vamos a conversar sobre el análisis de la metodología básicamente para hacer el análisis de costos de la carga atribuible a la contaminación del aire es el próximo 10 de junio por este mismo medio a las 4 de la tarde entonces esperamos contar con todos ustedes todos los los asistentes y que puedan pues replicar esta esta experiencia recuerden que la grabación de este conversatorio queda en la página de facebook de la de la facultad nacional de salud pública ahí la pueden pues volver a repetir o reenviarse los que los que necesiten y ahí en la están pues digamos como los correos de los contactos y enlaces si quieren necesitan pues alguna duda o pregunta en fin entonces agradecer a todos los los asistentes sus preguntas sus comentarios a Sara a María Cristina y a Jason por pues explicarles ese gran reto de explicar este asunto tan técnico en un conversatorio y pues que todos queden motivados para las próximas invitaciones que se hagan desde la facultad ya para contarles los resultados que será pues digamos como el segundo bloque de conversatorios que ya les estaremos contando las fechas entonces bueno nos podremos despedir de todos Sara María Cristina Jason Bueno muchísimas gracias muchas gracias a todos y a todos los que estuvieron pues acompañándonos el día de hoy durante el conversatorio un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias a todos esperamos que si no les resolvimos las dudas hayan quedado con muchas más porque es un tema pues muy complejo al menos lo que significa la calidad del aire dentro de su efecto en la morbilidad y mortalidad de la población y específicamente en áreas de un ambiente tan complejo como es el Valle de Aburrá entonces nos vemos en el próximo conversatorio feliz muchas gracias muchas gracias a todos espero que como dice Cris que si se le hayan resuelto algunas dudas y si no bueno pues estén pendientes de los otros conversatorios hay que resolver lo que les queda en duda bueno a todos muchísimas gracias una feliz tarde y como les dije hace ocho días todos juiciosos en la casa recuerden uso de tapabocas lavado de manos distanciamiento social que todos ponemos nuestro granito de arena para lo que estamos viviendo en este momento en el país en la ciudad y en el mundo entero bueno una feliz tarde hasta luego chao chao